Uy, por ahí todavía les veo el punto. Ah, profe, yo recién llego y no hay nada. Muy bien. Le repito nuevamente, ¿no? Vamos a sacar el cuaderno de lenguaje en una hoja nueva. Vamos a tener listo también al lado de nosotros nuestro libro Cuaderno de Trabajo. ¿Sí? Tengámoslos listos. Por favor, prenderán la cámara algunos niños, ¿sí? Solo del niño Pedro Minga que la tutora ya me hizo llegar la justificación. Ay, no me vale la cámara. Sí, eso estoy explicando que ya me hizo llegar la justificación la tutora. ¿Sí? Pedro está justificado. El resto de niños, si tiene algún problema, tiene que decirle a la tutora Betty por qué no le funciona la cámara. Para que ella me diga a mí y yo poderle justificar, ¿no? Entonces, por favor, mientras tanto, tiene que prenderla. ¿Ya? También le va a mandar un mensajito a su tutora mencionándole qué estudiantes no prenden para que usted le sepa justificar. Muy bien. Estamos listos. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a colocar, vamos primerito a, vamos a estirar los bracitos, ¿sí? Que se nos vaya la pereza, ¿sí? Que se nos venga el ánimo, ¿sí? Vamos a hacer que se nos oxigen un poquito los pulmones, ¿sí? Vamos a contar hasta diez y ya voy en cinco, en seis, en siete, en ocho, en nueve, en diez. Voy a poner mis manitos en los ojos para poder ver bien las diapositivas. Voy a abrir y cerrar las manitos, ¿sí? Para que mis ojitos se activen y ya pueda observar. ¿Sí? Eso, muy bien. Nueve, diez. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar. Póngame en el cuaderno de lenguaje, en una hoja nueva, la fecha de hoy. Quito, veintiuno de mayo. ¿Sí? Vamos a colocar Quito, veintiuno de mayo. Recuerde que el cuaderno estamos en forma normal porque es un cuaderno de cuatro líneas, ¿no? Muy bien, ¿ya? Póngale Quito, veintiuno de mayo. Muy bien, los niños que ya tienen, solo me levanta el dedito pulgar, ¿no? Muy bien, correcto. Ahora simplemente va a observar su pantalla, ¿sí? Que le voy a compartir lo que hoy vamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos lo que hoy vamos a trabajar, ¿ya? Usted solamente me va a escuchar, solamente quiero que me escuche, nada más, ¿sí? Y siga mis indicaciones. Muy bien, todos ya estamos hasta ahí. Vamos a iniciar. Mire la pantalla, ¿sí? Hoy voy a hablar de un tema muy importante que son los signos de puntuación. Y en esto tenemos al guión y la raya, ¿sí? Son dos puntos, dos signos de puntuación muy diferentes. Vamos a ver con el guión. El guión que nos dice, nos menciona que es una línea corta que utilizamos para dividir una palabra al final de un renglón y al principio de otro. Mencionamos que el guión es una línea pequeña, que al momento que yo estoy escribiendo y ya no me alcanza, ocupo este signo de puntuación para separar en sílaba la palabra que no puede completar y en la siguiente línea seguir escribiendo. El guión tiene normas para utilizar. La primera nos dice que siempre debemos nosotros dividir en sílabas, ¿sí? Dos. No se pueden separar vocales que van seguidas. Quiere decir que cuando yo tenga una palabra y utilice el guión, no le puedo dejar a la vocal sola. Siguiente. Se utiliza el guión cuando se unen dos palabras que conservan su significado diferente. Cuando yo pongo un título, ¿sí? Y tengo dos palabras que sí tienen un significado diferente, yo tengo que ocupar el guión. Entonces, cuando yo hago una redacción o estoy escribiendo, el guión será una línea pequeña, cortita, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, levánteme el dedito pulgar los niños que escucharon y atendieron esta partecita. Muy bien, excelente, perfecto. Ahora sí, en su cuadernito, cópienme tal como está esta diapositiva en este momento. Cópiele, le voy a dar unos minutitos, le voy a dar unos minutitos para que usted copie con esfero de rojo y azul. ¿Ya? Copiamos todo. Así es, copie todo, por favor. ¿Copiamos con el dibujo? Sí, en el dibujo, solamente lo que está escrito, solo las palabras. Ya. Muy bien, mientras tanto, le voy a extraer su asistencia, su puntuación por asistir a esta clase, ¿no? Bueno, vamos a ver el dibujo. Muy bien, voy anotándole su participación, los que están conectados en esta clase. Siga trabajando. ¡Gracias! 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 Los niños que ya tienen, solo me levantan el dedito pulgar, ¿ya? Los niños que ya terminan, solo me levantan el dedito pulgar. Dígame, Jesús. ¿Está feo o solo que me dice Darwin, chicas, ha empezado la función de compartir pantallas? ¿Solo usted nada más? Ajá. El resto, a ver, déjeme ver. Buenos días, Darwin. ¿Qué? 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 Ahí, Jesús, ya debe estar en su pantalla. Ya, profe, gracias. Buenas tardes. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Quién más ya estamos? Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Muy bien. Ya estamos. Dos. Tres. Muy bien. Voy a darles unos dos minutitos para que terminen ya para continuar. Mientras tanto, voy conversando con los niños que ya están listos. A ver, Julieta. Díganos qué ha sido el guión, su concepto. Léanos, por favor. Miércoles. El guión es... Como decir, si es que una palabra ya no me alcanza, el guión es una línea corta que le pones abajito de esa palabra y puedes seguir continuando en la otra línea. Sí. Por sílaba. Muy bien. Que no se pueden separar vocales que van seguida y que se utilice el guión cuando se unen dos palabras que conserves un significado diferente. Muy bien. Muy bien. Gracias, Matías. Así es. Correcto. Estas son las normas que yo debo tomar en cuenta para colocar el guión. Muy bien. Vamos a continuar. Sí. Vamos a ver quién más ya está. ¿Quién nos terminó? Ya terminé. Levánteme. Solo el dedito. Solo el dedito a pulgar. Levánteme. Muy bien. Ya estamos con Naomi. Muy bien. Vamos a ver quién más ya está listo. Muy bien. Muy bien. Estamos por acá. Vamos a ver quién más ya está listo. Esperemosle unos minutos. Un minutito más para continuar con la otra. ¿Quién más ya está listo? Levánteme el dedito a pulgar. Le estoy observando desde mi pantalla. Tengo a cinco niños que están listos. Vamos a ver quién más está listo. Muy bien, Martín. También. Ya sé. Eric también. A Francisco ha sido. Francisco Palagocha. Ya estamos también listos. Muy bien. Vamos a ver quién más. José Luis. Excelente. Por acá. Anthony Jaramillo. Muy bien. Muy bien. Ya estamos listos. Ya. Muy bien. Vamos a continuar. Si bien es cierto. Si decimos nosotros. Mencionando. Sí. Acerca del guión. Me atiende. Solo quiero que observe. No va a copiar nada por el momento. Solo quiero que observe. Hacemos unos ejemplos del guión. Tenemos el ejemplo. El primer ejemplo que nos dice. Nos dice. Nuestra plataforma interactiva. Tiene mecanismos. Anti. Mire cómo utilizo el guión. Separon sílabas. Guión. Anti. Spa. Que funcionan casi como. Con una efectividad del 100%. Como no me alcanzó el renglón. Yo utilizo el guión. Y separando en sílabas. Esta palabra. Procedo a seguir escribiendo. En el próximo renglón. El otro concepto. Que me decía. Que yo utilizo el guión. Cuando. Dos palabras. Con significado diferente. Mire este. El manual es. Matemático. Guión. Algebraico. Aquí le he utilizado el guión. Porque matemático. Tiene un concepto. Y algebraico. Tiene otro. Concepto. Tercer. Ejemplo. Que es el espacio. Tiempo. De igual forma. Utilizo el guión. Porque espacio. Tiene un concepto. Y la palabra. Tiene. La palabra. Tiempo. Tiene otro. Significado. Sí. Entonces. De esa forma. Nosotros. Tenemos. Los ejemplos. Acerca del uso del guión. Ahora. Vamos a la raya. La raya. ¿Qué nos dice de la raya? Atentos. La raya. En cambio. Es una línea. Un poco. Más. Larguita. Pero la raya. Yo solo voy a utilizar. Cuando tenga. Diálogos. Le repito. La raya. Es más larga. Que el guión. Y utilizo. Solo. En. Diálogos. Como aquí nos dice. Las normas. La primera. La raya. O guión largo. En diálogos. Sirve. Tanto. Para introducir. Las intervenciones. Habladas. De los personajes. Como para introducir. Los incisos. Del narrador. Segundo. Se utiliza. Para hacer. Una aclaración. Antes. Y después. Dentro. De una oración. Entonces. Cuando yo voy a utilizar. La raya. Cuando yo observe. Textos. Donde intervienen. Personajes. Puede ser. Un cuento. Una fábula. Un poema. Entre otros. Utilizaré. La raya. O. Cuando un narrador. Está contándome. Un cuento. O una historia. También. Puedo ocupar. La raya. Porque esto. Nos va a identificar. Qué personaje. Interviene. En la historia. El segundo. Cuando yo realizo. Una oración. Y quiero hacer. Una aclaración. Específica. Utilizaré. Raya. Raya. Sí. Muy bien. Qué me va a copiar usted. Sólo cópienme. Desde donde dice. La raya. Ponga la raya. Con rojo. Y cópienme. Estas dos. Normas. En donde. Hicimos de sólo. Del guión. Le hacemos de abajo. Eso. A continuación. En otra. Línea nueva. Ponemos con rojo. La raya. Sí. Y me escribe. Estas dos. Normas. Importantes. Ya. Ahora. Muy bien. Le repito. Solamente. Voy a utilizar. Sólo va a copiar desde donde dice. La raya. Visto. La línea. New. ales. Muy bien. Estamos trabajando excelente porque unos niños ya están terminando de copiar acerca de la raya. Muy bien. Prenderán los niños la cámara, por favor, para observarles los que están trabajando. Muy bien. Muy bien. De igual forma, los niños que ya tienen listo, me levantan el dedito pulgar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver quiénes ya estamos listos. Darwin, ¿pueden subir a la otra diapositiva, por favor? Siga trabajando. Luego le ponemos la otra diapositiva. Trabaje esta. Muy bien. Profe, ¿qué dice después de introducir? Las intervenciones. Gracias. Le voy a agrandar un poquito más para que pueda observarles. Ahí está, ¿ya? Ya le hice de engrandecer para que puedan observar mucho mejor. Gracias. Muy bien, Matías Ramírez. Ya estamos. Muy bien. A ver, Matías Ramírez, usted ayúdenos. Díganos cuáles son las normas que yo debo utilizar para usar la raya. Léanos, por favor. La raya o guión largo en el diálogo sirve tanto para introducir las intervenciones habladas en los personajes como para introducir los incisos del narrador. Muy bien, la otra. Se utiliza para hacer una aclaración antes y después dentro de una oración. Muy bien. Gracias, Matías. Correcto. Veo que hay muchos niños que han estado practicando la lectura. Estamos leyendo muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a darles unos dos minutitos para que terminen de copiar el resto de compañeros, ¿ya? Profe. Dígame. No me salen las diapositivas. Sí. Se espera un momentito que terminen de copiar para ver si le vuelvo a compartir, ¿ya? Ya. Muy bien. Ya, Profe. Vamos a ver quién más está listo. Vamos a ver quiénes ya están terminados. Hasta ahí que me levante el dedito pulgar. Ya, Profe. Solo levánteme el dedito pulgar. Eso. Muy bien. Ya tenemos como a seis niños, siete. Muy bien. Correcto. Démosle dos minutitos para continuar, ¿ya? Muy bien. Mientras tanto, los niños que ya terminaron, va a abrirme el libro, el cuaderno de trabajo, en la página 82. Ábrame en la página 82, ¿sí? Página 82. Los que ya terminaron, coja el cuaderno de trabajo y me abre en la página 82. Y dos. Muy bien. Parece que la mayoría ya tenemos copiado, ¿ya? Sí. Muy bien. Excelente. Muy bien. Me atiende, mire a la pizarra, mire a su pantalla. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de la utilización de la raya. Mire, ¿qué nos dice aquí? Maite me ha comentado que él llegará tarde. Aquí utilizo la raya porque estoy hablando de un personaje. Estoy contando una historia, un relato, en donde el personaje es Maite. Entonces, yo digo, Maite me ha comentado que llegará tarde. El ejemplo número dos. Aquí, en cambio, hago una oración, pero yo hago de aclarar algo muy importante. Mire lo que dice. Maite me ha comentado que llegará tarde. Guión. La raya dijo Carmen abriendo el sobre de azúcar. ¿Sí? Entonces, como usted observa, aquí en estos dos ejemplos, ocupamos las reglas de la raya. La primera, que nos dice, Maite me ha comentado que llegará tarde porque interviene un personaje. Y en el segundo ejemplo, Maite me ha comentado que llegará tarde. Sobre dijo Carmen abriendo el sobre de azúcar. Aquí, en cambio, estoy haciendo una aclaración dentro de la oración. Ya, muy bien. Ahora sí, los niños, ubíquese en la página 82 del cuaderno de trabajo. Los niños que ya están en la página 82 del cuaderno de trabajo, me levanten el dedito pulgar. Porque vamos a trabajar. Muy bien, José Luis, excelente. Dana Morales, ya estamos. Prenderáme la cámara David Guevara. Eric se engaña. Bayron Maldonado. Samantha Lincango. Si no, no les puedo ver lo que están trabajando. Recuerde que voy a pasar un listado a su tutora de los niños que apagan la cámara. Ah, voy a subir a la diapositiva anterior. Vamos a continuar. Al final, usted sabe que este video va a estar en el canal de YouTube. Puede verlo. Sí, al final le voy a subir unos minutitos las diapositivas que no copiaron. Vamos a continuar. En la página 82, si usted observa, ya nos da un ejemplo de utilización de la raya. Aquí tenemos nosotros un cuento, una historia, ¿sí? En donde ocupamos claramente las rayas. Recordemos que la raya se utiliza para el diálogo y para que el narrador intervenga a los personajes. En cambio, el guión, yo utilizo solo para separar una palabra cuando no me alcanza el renglón. O para también separar palabras que tienen significado diferente. Ahora sí, va a resolver usted la pregunta 14 con sus palabras. Quiero que usted me escriba. ¿Cómo se utiliza la raya en un diálogo? Escriba, por favor, con color azul. ¿Cómo? ¿Cuándo se utiliza la raya en un diálogo? ¿No? Ahí estamos. ¿Qué pregunta, profe? Estamos en la pregunta 14. Hágale usted con esfero de color azul la pregunta 14. Solo al niño... ¿Y escribimos lo que...? Escriba con sus palabras, ¿sí? Lo que se representa el guión para nosotros. Cuando usted... No, leerá bien la pregunta. Le dice, ¿cuándo se utiliza la raya en un diálogo? ¿Ya? Ya, muy bien. Escriba al niño que yo le nombre. Ese niño me responde. Muy bien. Vamos realizando. Muy bien. Vamos a ver qué niño ya está listo. Vamos a ver. Levánteme el dedito. ¿Quién ya escribió cuándo se utiliza la raya en un diálogo? Voy a ver. Voy a ver quién se gana ese puntito adicional. Vamos a ver. A ver, Dana Morales, le escuchamos. ¿Cómo le quedó la respuesta? Léanos, por favor. Se utiliza cuando un personaje va a comentar algo. De igual manera con el narrador. Muy bien. Así es. Tiene su punto adicional. Gracias, Dana. Sí, entonces, como bien nos dijo Dana, utilizamos la raya cuando intervienen personajes o cuando el narrador cuenta la historia o un cuento. O también cuando yo quiero aclarar una situación. Muy bien. Nos vamos ahora a la pregunta 16. Escucharme bien en la pregunta 16. Es muy fácil. Es muy fácil. Usted solo me va a escribir la palabra que está resaltada. Va a escribirle debajo y me va a decir dónde ocupa el guión. Ejemplo. En la primera me dice, este diccionario es lingüístico literario. Aquí le falta colocar el guión. Entonces, debajo yo pondría lingüístico guión literario. ¿Por qué? Porque el lingüístico es un concepto diferente y literario también es un concepto diferente. Por eso, en la mitad de los dos, yo le pongo el guión. ¿Ya? Con ese ejemplo puede guiarse. Complete el resto, por favor. El niño que ya tenga listo, me dice nombre y apellido para que se gane el puntito adicional. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver quién se lleva el puntito adicional. No entendí muy bien. A ver, le repito. En la pregunta 16 a usted le dice que utilice ya no la raya, sino que utilice el guión. Y usted sabe que para utilizar el guión yo tengo que acordarme de las reglas. Y una de las reglas me decía, utilizo el guión cuando hay dos palabras que tienen significado diferente. En el primer ejemplo tengo, este diccionario es lingüístico literario. Debajo, ¿qué voy a escribir? Solo las palabras resaltadas. Lingüístico, ¿qué le hacía falta aquí? Guión literario. ¿Cuánto dejan a mí o profe? Muy bien, con esa explicación va a ver quién me dice ya tengo listo. Ya tengo listo. Ya tengo listo. Ya tengo listo. El primer ya. Álvaro en Jaramillo. David Guevara, díganos por favor. A ver, vamos con el siguiente. Siga David. Sí, sí, habla mi. David, siga. Le escuchamos. David, no. Muy bien. ¿Cuál otro dijo que ya tenía listo? Yo, profe, Anthony Jaramillo. A ver, Anthony. Díganos, Anthony, ¿cómo le quedó la siguiente oración? La primera también digo. No, la primera le ayudé yo. Le quiero la segunda. Teórico. Rayan. Práctico. El siguiente. Hebreo, raya, musulmán, musulmana. Siguiente. Físico, raya, químico. Muy bien. Excelente, Anthony. Tiene su punto adicional. Me atiende, por favor. Quiero que quede claro que usted debe quedarse en su cabecita. El guión es para escribir el texto y separar en sílabas al momento que se me acaba un renglón. Entonces, aquí la respuesta era guión. La raya es exclusivamente para el diálogo. Muy bien. Coja su esfero de color rojo y me va a encerrar a siguientes preguntas. Página 83. Me va a encerrar. Pregunta 18. Enciérrele. Pregunta 19. Pregunta 20. Y me encierra la pregunta 23 de la página 84. No es la 21 y ni la 22. Parece que estamos sorditos. Le vuelvo a repetir. Me encierra preguntas 18. Pregunta 19. Pregunta 20. Página 84. Pregunta 23. Levánteme el dedito a pulgar a los niños que tienen hasta ahí. ¿Y para qué desahogar, güey? Ese es un deber. Mañana yo le califico ese deber. Mañana tenemos clase. Entonces, para mañana ese deber no me envía nada. Solo quiero que resuelva. Y mañana yo le califico como lección en clase. Muy bien, levánteme el dedito a pulgar a los niños que les dijeronan. Profe, no hubo problemas en mi interés y no les puedo oír. Para darles indicaciones. Sí, muy. Licenciado Darwin. Darwin, ahora sí puede poner las diapositivas, por favor. Usted va a poder ver el video por cuestiones de...